Bienvenidos a Indoamericana. Estamos muy complacidos que hayas elegido la Corporación Educativa Indoamericana, la mejor escuela de formación aeronáutica, catalogada como centro de excelencia dentro del programa Trinair Plus de la OASI, como tu centro de instrucción para comenzar tu formación en el campo aeronáutico. Como parte de tu inducción, queremos orientarte en los pasos que debes seguir para iniciar tu primer periodo de formación. La Corporación Educativa Indoamericana pone a tu disposición un correo electrónico institucional, basado en tecnología Google, por medio del cual podrás mantenerte informado acerca de todos los eventos y actividades académicas. Estos datos serán enviados vía correo electrónico. También ponemos a disposición el sistema académico, una herramienta en línea para gestionar todos tus trámites educativos, como consulta de horario y salones, consulta de notas, calendario académico y bienestar, actualización de datos, excusas, evaluación docente, pagos, solicitud de certificaciones y reglamento estudiantil. Ingresa a www.indoamericana.edu.com y en la parte superior derecha ingresa tu usuario y contraseña. Estará disponible tu horario de clases, el cual encontrarás en la página de inicio del sistema. Te recomendamos descargarlo en PDF o disponer de una copia en papel o digital, para confirmar el día y la hora de tu primer clase y de esta manera agilizar tu ingreso. Cualquier duda, inquietud o trámite académico, puedes enviarlo a través del siguiente correo electrónico, mesa de ayuda arroba indoamericana punto edu punto com o acercarte al punto de atención a estudiantes. Te invitamos a seguir conociendo más de las actividades, eventos y espacios que la Corporación Educativa Indoamericana te brinda para fomentar tus habilidades y talentos. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros y brindarte la información que necesites de forma ágil y oportuna.